¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a The Legends of Zelda The Wind Waker. En la parte anterior primero nos dedicamos a hacer algunas cosillas así secundarias en Isla Taura, y aparte de eso conseguimos por fin la canción de Cyclos que nos permite teletransportarnos a diferentes partes del mar. Ahora mismo nos encontrábamos en las Islas del Pez Volador y nos toca un poquillo de exploración, tenemos que rellenar un poquillo la carta náutica. Lo que no sé, antes de buscar la trifuerza en sí, no sé si debería pasarme por los dos templos estos para la espada maestra, no sé si en algún momento iré por ahí. Pero bueno, de momento hay varias zonas que quiero mirar, así que vamos a cargar la partida. Me dijeron sobre el barco fantasma, me dijeron que necesitaba un mapa que me decía por dónde pasaba, y te indicaba una isla donde supongo que es donde me tengo que subir al barco. O sea, aunque hiciera ahora mismo de noche, creo que no podría hacer nada con el barco, simplemente desaparecería como la otra vez que lo encontramos. Así que vamos a hacer la melodía del tornado así. Vale, quiero dirigirme a esa isla que supuestamente solo podemos acceder con esta melodía, que creo que es esa primera que me indica. Islas madre e hija. ¿Aquí me tienen que dar, creo que me dijeron que eran las flechas de fuego? Dios mío, Link va a acabar vomitando. Sí, efectivamente aquí solo puedo llegar de esta forma. ¿Qué, es una de las grandes hadas? ¿Qué está pasando? Oh, vale, esta es diferente a las demás. Esta parece más una niña. Ay, tiene un peluchito de las grandes hadas, me encanta. Eh, tú, niño, ¿sabes manejar el viento? Eres listo, no es fácil llegar hasta aquí. Soy la reina de las hadas. ¿Por qué la reina de las hadas es una niña? La reina, ¿me oyes? No te doy miedo, niño. Me gustas. Otorgaré un nuevo poder a tu arco. Tampoco de mal rollo la reina de las hadas, ¿eh? Lo que no me acuerdo es cómo se consiguen las otras flechas, las de hielo. No sé si me lo dijeron. ¿O me van a dar ambos poderes ahora? Porque hay una azul y una roja. Tío, qué mal rollo. Las hadas han atravesado a Link. Vale, me han dado ambos poderes a la vez. Creía que solo me daban el de fuego. Vale, tu arco ha adquirido el poder de disparar flechas de hielo y de fuego. Al apuntar con el arco, pulsa ZR para elegir qué poder utilizarás. Vale. O sea, que con esto ya podemos hacer varias cosas. Podemos ir a Isla Taura y hacerlo de la Noria. Y podemos ir a la isla esta que estaba completamente en llamas. Creo que me dijeron que también había una que estaba congelada. Pero creo que no la llegamos a encontrar. Las flechas de hielo todo lo congelan. Las flechas de fuego todo lo derriten. Las pequeñas hadas de esta fuente curarán tus heridas. Puedes usarlas si ese es tu deseo. En serio, qué mal rollo ha dado cuando las hadas se han metido en Link. Es que además ha puesto una cara en plan de... ¿Qué acaba de pasarme? ¿Me voy a morir? Niño. Eres mi tipo, ¿sabes? Tío, muy mal rollo, ¿eh? ¿Cuántos años tendrá en realidad la chica esta? Me encanta como me mira Mascarón Rojo en plan de... Link, estás hecho todo un semental. Pobre Link. Se encuentra incómodo. Joder con la maldita reina de las hadas, ¿no? ¿Cómo le ha tirado los tejos al pobre Link? Me ha hecho mucha gracia, la verdad, toda la escena esta. A ver, no quería hacer eso. Yo quiero bajarme ahí. Quiero explorar un pelín. No creo que haya mucha cosa, pero... Dios mío, con la cría. Vale, o sea que con esto ya tenemos... A ver, vamos a hacer una prueba. Vale, genial. Vale, no quiero desperdiciar flechas porque con Cyclos malgastamos bastantes. Pues entonces probablemente lo que voy a hacer ahora va a ser dirigirme a Isla Taura. Para hacerlo de la Noria. A ver, ¿hay alguna cosa? No tiene pinta, ¿no? De que haya nada. Vale, pues... Pues nos vamos. Bien, ya estamos en la Noria de Isla Taura. Así que vamos a esperar para llegar hasta arriba. Y en teoría activamos eso con las flechas de fuego. También me dijeron cómo llegar a la parte trasera del tío de las fotos. Parece que es que tengo que utilizar la Noria para subirme a su balcón o algo así. Así que quizás aproveche para hacerlo. A ver, aquí me debería poner la pista, ¿no? Vale, genial. El problema es que no sé exactamente desde dónde tengo que lanzarlo. Porque desde aquí no puedo, ¿verdad? Estoy muy mal colocada o sí. No, no puedo. Estoy muy mal. Vale, voy a intentar ponerme desde otro sitio. No creo que tenga que hacerlo desde otra isla, ¿no? Eh, Link. Ah, vale. ¡No! Link, por favor, infartos no. ¡Oh! ¡Sí! Vale, conseguí. Creía que me iba a caer. Pues estoy empezando a pensar que tengo que disparar desde otra isla, la verdad. ¡Oh, mira! ¡Cofres, cofres, cofres! ¡Oh, ahí hay algo! Vale, rupia púrpura. ¡Uh! Esto parece algo importante. Si también me dijeron cómo conseguir ya la cámara de color. Parece que tengo que conseguir algo en la isla de los Kolog. Ah, un mapa del tesoro, ¿vale? Si en teoría tendría que hacer una foto desde aquí. El problema es que no sé si me va a servir que no sea con color. No quería hacer el selfie. Me lo guardaré por si acaso me sirve, pero vamos, que no sé si va a hacer mucho. Vale, y el otro sitio que quiero mirar es por aquí. Me la tengo que guardar, sí. ¿Qué tenemos por este lado? ¿A dónde me está llevando esto? ¿Algún día llegaremos al final? Oh, vale. ¡Oh! Entiendo. Hola, señor. No me pregunte cómo he entrado en su casa. ¿Eh? Mmm... ¿Quién estará hablando? Creo que es el hombre. Treinta años estudiando luminografía en busca de la verdadera belleza. ¡Qué bonito! No sé si es que no deberían haberme visto. A lo mejor les tenía que haber hecho la foto a ellos dos. ¿Por dónde diablos has entrado? Ni me he dado cuenta. ¿Qué miras, eh? He venido a hacerme otra luminografía. Nada más. Joder, tú tienes un buen autoestima, ¿eh? Siempre me han gustado las luminografías. Sé que por ahí circulan rumores. Si llegas a decir cosas raras sobre nosotros, sabrás lo que es bueno. ¿Tengo que hacerles la foto a ellos? ¡Decid patata! Me la guardo. Ahora borra esa foto o te mato. Supuestamente se la tengo que enseñar a las chismosas del pueblo. ¿Pero quiénes son las chismosas? Supongo que serán dos señoras que estén hablando. Creo que son estas. Pero no me deja mostrarles nada. ¿Has visto cómo se maquilla? Ni que se pintará con brocha gorda. No puedo creer que una mujer así esté enseñando en la escuela. Hostia, están hablando mal de la señorita María. Cabrones. Se rumorea que tiene un armario lleno de accesorios caros. Parece que le chiflan las joyas. ¿Qué estabas escuchando? Niño, no sé quién eres, pero está mal escuchar a escondidas lo que hablan los mayores. Pero si estáis criticando a los otros. Estábamos hablando de cosas importantes, cosas de adultos. Eres muy pequeño para entenderlas. Querida, ¿qué opinas del señor que vive en la casa de ladrillos de arriba? ¿No lo encuentras atractivo? Dios mío. ¿Quién, Don Opturo? ¿El luminógrafo? Por supuesto que sí. Tiene sus fans el hombre, ¿eh? La verdad es que tiene un aire de misterio que yo encuentro francamente irresistible. Pero se rumorea que está saliendo con alguien. ¿Quién lo hubiera dicho? Vale, parece que la foto era de ellos dos, la que tenía que hacer. ¿Quién será la afortunada? Cómo me gustaría verlos juntos, aunque fueran una de esas luminografías. ¡Link cotilla! ¡Estos dos son! El luminógrafo Don Opturo y esa señora amante de las luminografías. Hombre, en ese sentido queda bien que estén juntos. Él tiene gustos parecidos. Pero sí que los rumores de que en Don Opturo salía con alguien eran solo habladurías. Estos dos hace años que se conocen. Son solo buenos amigos con un pasatiempo en común. Oye, ¿quién sabe? La amistad puede acabar en amor. Gracias por mostrarnos esa luminografía. Ya no difundiremos rumores extraños. Te mereces un premio. Toma. Vale, bueno, por lo menos esto me han dejado hacerlo incluso sin... Sin tener la cámara color. Genial. Lo ha encontrado mi hijo en no sé dónde. Apuesto a que te gustan estas cosas. Vale, genial. Gracias, señoras. Sirve de algo ser cotilla. Aunque yo quería ponernos a hablar de... Uy, ¿qué estarán haciendo ahí juntos? No sé qué. Vale, a ver. Estoy abriendo un momento los mapitas. ¿Me queda alguno por abrir? Vale, parece que no. Pues vale. Mi siguiente objetivo sería intentar encender lo de la noria. Tengo que intentar encontrar un buen lugar para hacerlo. Vale, he estado mirando y parece que supuestamente lo de la noria hay que hacerlo de noche. Vale, ahora esto se pone a girar de noche. Entiendo. Oh, vaya. Ya tenía las de fuego. Vale, tengo que esperar. Ven aquí, ven aquí. Ahí estamos. Aunque no sé si lo tengo... Ah, vale. Con un lado basta. No sabía si tenía que hacerlo en cada lado. Oh, vale. Eso me revela ese cofre. Por fin podemos recogerlo. Vale, para eso era. Aparte de eso no sé si la luz hace algo más. ¡Yujuu! ¡Suicidio! Bueno, no me he quitado tampoco mucho, la verdad. Vale, pues vamos a coger ese cofrecito. Vale, tengo que ponerme la hoja de Eku. Ya estaba pensando de nuevo. ¿Cómo llego hasta ahí? Tío, ¿por qué siempre se me olvida que tengo la hoja de Eku? Vale. Oh, mierda. Creo que no tengo la mejor dirección del viento. No me había dado cuenta. Pero creo que voy a llegar. Vale. Ja, ja, ja. Lo conseguimos. A ver, ¿qué es lo que nos da esto? Ah, una pieza de corazón. Vale, genial. Pues otra cosa menos. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues estoy por acercarme a esa isla que estaba en llamas para utilizar allí las flechas de hielo. La isla congelada, no sé dónde está. No sé si la hemos llegado a ver, la verdad. Pero bueno, de momento vamos a ir a esa de fuego. Vale, pues lo que voy a hacer, como no está demasiado lejos la isla. Por cierto, tengo un tesorito ahí, así que va a ser lo primero que voy a coger. Vamos a ir normal, navegando. Y ya de paso vamos a coger varias de la carta náutica. Uy, me he pasado. Aquí creo. Es que en esta parte no tengo demasiado cogido de la carta náutica. Tengo más la parte derecha. Vale, ahora sí. O sea, la parte izquierda, no la derecha. A ver. Esto supongo que serán rupias. Sí, rupias, vale. Pues venga. Vamos hacia allá. Si me gustaría, si es posible que alguno me diga en los comentarios si me recomienda continuar. Explorando, o lo primero de todo, hacer... ¿Cómo se dice? Lo de los templos para la espada maestra. Ah, vale. Esto era lo de los chuchus, es verdad. Ah, 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 ah. Mi amiguito, el pez. A ti te estaba buscando. Vale. Vale, genial. Es verdad, lo de los chuchus debería entrar. Porque ahora que tenemos las bombas debería poder explorarlo ya en condiciones. Ya que estamos aquí, quizás aprovecho y entro. ¿Conoces los chuchus, rapaz? No es el ruido que haces al sorber una naranja, ¿eh? Vale. Hablo de esos monstruos fofos y repelentes, que si te acercas se te tiran encima. En esa isla hay muchos. Si te interesan, puedes echar un vistazo. A propósito, a veces viene por aquí el farmacéutico de la isla Taura. No sé qué rayos busca. Oh. El de la tienda de pociones, ¿no? Precisamente necesitaba jugo de chuchu. Eso es todo. Vale. Pues venga, ya que estamos, voy a entrar un momento aquí. A ver si ahora que tenemos las bombas hay algo interesante. Ah, es verdad, aquí había hasta buzón. Tienen de todo. Vale, eh... Bueno, no era buena idea bajarme ahora. Quiero mirar un momento el mapa... Eh... Link. Vale. A ver... Vale, no, por aquí no hay nada de trifuerza. Precisamente parece que está más por la zona inferior. Eh, ¿quién me está disparando? Eh, aquí era, ¿no? Pobre Link. Vale, vamos a equiparnos las bombas aquí. Ay, chuchus, sé que sois muy pesados. Bueno, parece que se mueren bastante rápido. Al tener la espada maestra también seré más fuerte. ¿Pegaré más fuerte? Porque antes juraría que me gustaba bastante más matarlos. A ver. Vale. Aquí. Vale, esto ya es nuevo. Ve un cofre. Sí, diría que definitivamente los mato más rápido. Debo de tener más fuerza ahora con la espada maestra. Y al mejorarla al máximo, supongo que será aún más fuerte. Dios mío, cuántas cosas me están dando. Sí, también me tengo que pasar por el sitio que me comentaron que me mejoraba la magia. Creo que me daban el doble de magia. No sé por qué esperaba una pieza de corazón o algo así. Vale, creo que por el otro lado también había una zona que podía reventar con las bombas. Sí, aquí. Corre. Vale. Aquí tenemos otro cofre. Más rupias. Oh, mira. Genial. Creo que con este tengo 16. Joder, tío. Me caen en la cara. ¿Me he quedado algún sitio más por mirar o esto es todo? No, aquí ya tenía un cofre. Vale, pues creo que hemos terminado por aquí. Bueno, me quería quitar un poco la curiosidad de si había alguna cosa interesante. Pues nada, entonces vamos a volver con Mascarón Rojo. Bueno, pues nos toca continuar explorando. Quería que era Terry por un momento. A ver, mapa. Ahí. Vamos para abajo. Vale, este cuadro que vamos a entrar tampoco lo tengo. Así que tenemos que buscar pececito. Ahora es cuando me llegan 50 comentarios de Adri, te dejaste X cosa en la cueva de los Chuchu. No hay nada. Vale, ahí tengo uno de estos enemigos. Ah, mira, ese es uno de las hadas, ¿no? Y ahora que tenemos un martillo también puedo irme a ese que estaba en la zona izquierda del mapa. Espérate, pero en este estado ya no, no he estado. Vale, es que está al límite, creo, justo del cuadro del mapa. A ver, y... Dios mío, ¿cómo se están poniendo los pececitos a mi costa? Ahí lo tenemos. ¿Conoces el salón de subastas de la isla, Tauro? Todas las noches la gente se reúne en la mansión del millonario y lo pasan genial gastando dinero. Para quedarse con algo de valor en la subasta, hace falta paciencia y agaya, ¿sí? Dímelo a mí. Joder, le cogí asquito ya a eso. Dicen que a veces subastan no sé qué cosa para navegar a gran velocidad. Ah, dices esta vela que tengo aquí. ¿Te hace falta, rapaz? Vale. Pues vamos a ver a esta aba que tenemos al lado. Creo que no la hemos visitado antes. Vamos a bajarnos. Ah, espérate, creo que sí que hemos podido estar aquí porque estoy viendo a un Kolog. Ah, vale, creo que sí hemos estado en esta. Sí, sí, creo que he estado aquí. Voy a bajar un momento, pero... Me parece que sí, que ya he estado. Lo que pasa es que, claro, no había recogido lo del mapa. Sí, ya ha estado, vale. Pues nos vamos. Pues nada, continuamos el viaje entonces. Mascarón, aquí. A ver, ¿en qué dirección debemos ir? Vale, debemos ir para acá. Vale, este cuadro que vamos a entrar tampoco lo tenemos. Y creo que ya no debería estar muy lejos de aquí la isla de fuego. Es que no sé si es esa. La isla en llamas. Ah, vale, eso era una gaviota. De todas formas, tengo un tesorito por aquí. Joder, vamos a ser ricos otra vez en nada. ¿Me das más rupias? Vale. A ver, el sitio que quería ir es ese. Vale, creo que sí que es esa la isla en llamas. Oh, y tengo ahí una indicación de... De tesoro de mapa. Y... A ver, no sé si... Vale, me he colocado bien. No seas rupias. Sea algo más interesante, porfa. Bueno, al menos son más rupias. Como diría Terry, es lo máximo. A ver. Bueno, la de fuego no va a hacer mucho bien aquí. Me siento engañada. Me siento engañada. Bueno, de todas formas, tenía el pez por aquí. ¿Dónde tengo que dispararlo entonces? Porque creía que... Tenía que dispararle la flecha hacia hielo. Me habían dicho. A lo mejor no lo estoy haciendo bien, pero... A ver. Oh, se puso a llover. Vamos allá. Venga, poco a poco lo vamos completando. Pero vamos, que aún así aún me queda un montón. Dicen que dentro de ese volcán que no deja de escupir fuego hay un tesoro fabuloso. No sabes cuántos han quedado achicharrados tratando de encontrarlo. Pero parece que en una isla, un cuadro al norte y cuatro al oeste de aquí, yace un poder que todo lo congela. ¿Por qué no vas a buscarlo, rapaz? Vale. Sí, el problema es que tengo ese poder, pero no me hace caso. Ah, vale. Era eso lo que debía congelar. No el fuego de la montaña en sí. Vale. ¿Eh? ¿Tengo tiempo? ¡No! No podéis hacerme esto. Me cago en todo. Encima me quedo atascada. Voy a tener que matarlo, ¿verdad? Vale. Oh, vaya. No sé si me he subido por donde debía. Creo que no. Bueno, por lo menos he conseguido atajar. Oh, tío. ¿Por qué me tenían que dar tiempo? Oh, voy a tener que matarlo. Vale. Bueno, podría usar las propias flechas. Tío, es que... Si no lo mato, me va a tirar aquí. ¿Dónde está el puto bicho? Ya está. ¡Qué buena puntería he tenido, eh! Me ha dado un poco de pena, pero... Es que me estaba dando el coñazo, ¿vale? Dios mío, por un momento creía que Link iba a saltar afuera. ¡Qué miedo me ha dado! Uf, vamos allá. Tres minutos y medio. Uf. Eh. No sé si aquí puedo usar las bombas. Voy a pausar porque no quiero perder el tiempo. Vale. ¿Por qué, Link? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? No mal que me ha pausado el tiempo. A ver, vamos a hacer otra prueba porque... Dios mío, odio que Link se ponga a saltar a donde le da la gana. Eh, vale. No, no servía. Algo me decía que no iba a servir. Oh, tío. ¿Por qué me tenían que dar tiempo? Es que me estresan mucho estas cosas. Por eso yo, por ejemplo, el Mayor Asmask no lo puedo jugar. No puedo. Simplemente no puedo. Oh, tengo que matarlos, ¿verdad? Me tengo que poner la garra. Está vivo, vale. Venga, tío, que tengo tiempo límite. Sal de ahí, por favor. Sal de ahí, por favor. Me voy a acabar, la verdad. No sé si debería guardar por si acaso. No vaya a ser que perder... Que quedarme sin tiempo me dé un game over, ¿sabes? Me está dando un poco de miedo. Que no sé si tengo que matar a estos también, tío. A ver, me voy a poner más en este lado porque no quiero que... Ah, joder. No sé por qué no me lo ha lanzado. Ay, tío, estoy por lanzaros una puta bomba porque vamos. No, tío, yo quiero darle. Tío, me he estresado mucho, ¿vale? Lo siento. Vale, por lo menos creo que eso es lo que necesitaba. Tío, puto estrés. No, no puedo con el tiempo límite. Brazaletes de fuerza, ¿vale? Dotan a tus brazos de una enorme fortaleza. Para levantar un objeto, pulsa... Vale, esto es un objeto pasivo, ¿no? O sea, se me queda equipado siempre. Vale, con esto también... Tío, puto Link. Con esto ya podemos... Oh, se me ha quitado ya el tiempo límite. Menos mal. Con esto ya podemos ir a esa isla que estaba cerca de Initia. Y en Initia también teníamos una roca de esas. Ay, tío, menos mal. Joder. Agradezco que te dieran tiempo de sobra, la verdad. ¿Dónde está Mascarón? ¿Mascarón? ¿Dónde te has metido? Compañero, yo te quería. Ah, vale, aquí estás. Bueno, después de esto, pues no sé a dónde ir. Quizás aproveche y vaya a Initia. Vamos a teletransportarnos entonces. Sí, estoy yendo de un punto del mapa al otro directamente. Pero bueno, así era, vale. Realmente debería intentar centrarme en una sola zona, pero bueno. Sí, de todas formas, mira, uno de los templos nos pillan al lado. Así que si por un casual la gente me recomienda quitarme por lo menos los templos ya, pues lo tengo cerquita para el siguiente vídeo. De todas formas, también quiero aprovechar un poco para visitar Initia, hablar con la abuela y ver si está Abril y todo eso. Varias personas me lo habían dicho. Pero eso seguramente lo vamos a dejar ya para la próxima parte. De momento me voy a quedar aquí en la isla. Voy a dejar... Voy a dejarlo de día. A ver. Aquí estamos. A ver. Vale, pues estando en Initia y siendo ya de día, me parece que lo vamos a dejar por aquí. Ya visitaremos a Abril y la abuelita en la siguiente parte. Vamos, que no sé siquiera si Abril estará aquí aún. A lo mejor sigue con los piratas. Y ya de paso, ¿por qué vamos a mirar lo de la roca esa? Porque está justo ahí, pero no sé cómo llegar hasta ella, la verdad. En fin, de momento lo vamos a dejar por aquí. Guardar. Guardar. Salir. Pues nada chicos, por aquí se queda esta parte de The Legend of Zelda The Wind Waker. Le toca descansar un poquillo por esta ronda. De momento, mañana nos tocaría continuar con Okami. Paciencia a los que estáis esperando Witches Heart. En la anterior ronda lo que pasa es que lo tuve que adelantar por los problemas que tuve con Okami. Pero digamos que el orden normal es primero Okami y luego ya Witches Heart. Así que nada, esperad un poquillo más. Por lo que nada chicos, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Piensas que esto será una propuesta de matrimonio? ¿De matrimonio? No lo sé, pero de otra cosa sí ha sonado. Seguro que sí. Al fin mis sentimientos han llegado al corazón de Mo. Aunque también puede significar que se la quiera comer literalmente. No hay que descartar esa posibilidad. No hay que descartar esa posibilidad.